Entender la importancia de esta COP16 en Cali, Colombia, hay que entender un poco el proceso. Y cuando me refiero al proceso, es importante recordar que hace dos años, en Montreal, logramos el marco global para la biodiversidad, que para muchos es un equivalente al Acuerdo de París. El Acuerdo de París para el Clima, el marco global para la biodiversidad, para la diversidad biológica. Por lo tanto, estamos en un momento de implementación. Pero no solo hay que entender que ya tenemos este marco que nos da una visión de hacia dónde queremos caminar y que tiene 23 metas y además tiene un conjunto de objetivos, sino que hay que entender que en este proceso de implementación quedaron algunas tareas pendientes en Montreal y esas se están discutiendo el día de hoy. Voy a intentar ser más claro. Cuando uno llega a una COP, uno tiene que saber navegar una COP. Hay distintos anillos, para decirlo de una manera figurativa. El anillo de las negociaciones, donde se pretenden alcanzar decisiones importantes. Las prioridades de la presidencia, porque hay vías temáticos. La agenda de acción, donde vemos a los actores involucrarse. Pero a su vez, en esta oportunidad, tenemos también la sociedad civil, las organizaciones muy activas organizando pabellones. Entonces, vamos al primer anillo, el anillo de las negociaciones. ¿Qué se está discutiendo en Cali, en la COP16, donde se pretenden alcanzar resultados importantes? Una decisión muy importante que vincula clima y diversidad biológica. Y que, por lo menos en los borradores hasta el día de hoy, plantea que hay que unir los procesos de planificación de las agendas climáticas, los NDCs, con las agendas de biodiversidad, los MBSAPs, por su nombre en inglés. Y eso significa que queremos que a nivel doméstico no se haga un doble esfuerzo o un esfuerzo fragmentado, sino un esfuerzo más bien conjunto que nos ayude a ser más eficientes. También se está discutiendo un capítulo, una decisión que en inglés se llama Mainstreaming Biodiversity, cuyo objetivo fundamentalmente es hacer que el concepto de diversidad biológica y sus objetivos formen parte de decisiones económicas, sociales, políticas, entre otras. También se está discutiendo movilización de recursos, un tema tan importante, porque el marco global para la biodiversidad tiene metas, pero hay que ver cómo avanzamos en estas metas y cómo logramos un financiamiento que sea de calidad. Entonces, ese es también un capítulo importante y se está discutiendo cooperación, cooperación y relaciones colaborativas. Todo eso en la negociación esperamos lograr resultados. Pero también está la prioridad de la presidencia y quizás hay que darse cuenta que atrás mío está el logo de la COP, que tiene como meta paz con la naturaleza, porque para Colombia es muy importante dos cosas. El tema del manejo del conflicto y cómo recobramos una relación con la naturaleza y el tema de las poblaciones indígenas y para los colombianos incluso las poblaciones afroamericanas. Y por lo tanto, hay mucha presencia de una agenda importante de los pueblos indígenas, pero también de cómo manejamos procesos de conflicto y nos dirigimos hacia una relación de paz que incluya a las naturales. Creo que en esa agenda entra perfectamente el tema no solo del conflicto, sino las amenazas que sufren los ecosistemas, los hábitats y las poblaciones locales y las poblaciones indígenas. Por tal ilegal, por minería ilegal, por actividades agropecuarias o carreteras de penetración ilegales. Y entonces, en muchos de los eventos que tenemos en paralelo se discuten estos temas. Pero también en estas prioridades temáticas de la presidencia, el día de ayer, por ejemplo, hubo una cumbre sobre ciudades. El rol que tienen las ciudades en la protección de la diversidad biológica y en su manejo. Es bien interesante porque uno no se imagina nunca la ciudad y su vinculación con la naturaleza, pero definitivamente existe. Entonces, soluciones basadas en naturaleza también es un tema fundamental. El tercer anillo, había dicho, es la de la agenda de actores no estatales. Creo que esta COP ha sido muy capaz de generar este momento político, esta dinámica política de convocatoria a muchos actores. Cosa que no era tradicional en las COP de diversidad biológica. Tenemos al sector no solo estatal, que tiene a sus negociadores. Tenemos también al sector privado, las corporaciones. Tenemos a la sociedad civil, tenemos a los pueblos indígenas. Discutiendo entre ellos cómo avanzar esta agenda. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del marco global para la biodiversidad, su meta es al 2030, es decir, no queda mucho tiempo, por lo tanto se necesita hacer con la integridad de la sociedad. Y finalmente tenemos los pabellones, donde se discuten distintas materias de distinta naturaleza y creo que hay una dinámica bastante interesante, no solo en los eventos, sino en los pasillos y lo que se discute. Yo espero que esta dinámica y esta motivación política, social y económica que Colombia le ha dado a esta COP pueda mantenerse para los próximos dos años. Porque quiero terminar diciendo esto. No se trata de tener un evento de dos semanas llamado una COP. Se trata de tener el debate durante los dos años hasta que nos volvamos a reunir. Por lo tanto, ahora viene creo que lo que es más importante, manejar el legado de esta COP para el futuro. Y yo creo que lo podemos hacer.